¿Cuál fue el fruto de la campaña de Fuerza Liberante? Que nosotros dijimos en un primer momento, un partido hecho en Cañada de Gómez y para los cañadenses, a partir de lo cual hemos empezado a generar una idea, a poner en la agenda de la ciudad un montón de cuestiones, no solamente políticas, sino cuestiones del día a día que le preocupaban a los cañadenses y que también habían sido expuestos en proyectos que se dieron a lo largo de los cuatro años de gestión. En función de eso seguimos trabajando y queremos agradecer a todos los cañadenses que nos acompañaron en las urnas, también a todos aquellos que no lo hicieron, sabiendo, digamos, diciéndoles y que sepan que tomamos esto con mucha responsabilidad y sabiendo que nosotros vamos a gestionar dentro del Consejo Liberante para todos los cañadenses. Agradecerles a quienes estuvieron en la lista, a todos los que han trabajado y que siguen trabajando en este proyecto, a aquellos que aportaron de su trabajo, de su dinero, de su tiempo y que, como siempre, nuestro principal compromiso es con el ciudadano. Todas nuestras propuestas siempre fueron poniendo al ciudadano por delante, poniendo el crecimiento de la ciudad por delante y así va a seguir siendo por siempre. Es evidente que la gente entendió el mensaje, es evidente que hemos traído un aire nuevo a Cañada de Gómez, nuevas ideas, nuevos proyectos. Cuando nosotros decimos permanentemente que abrazamos las ideas de la libertad y queremos que Cañada de Gómez abrace las ideas de la libertad, es evidente que el resultado que hemos obtenido en las urnas es porque ha llegado este mensaje y lo vamos a seguir llevando y vamos a seguir trasladándolo en propuestas para la ciudad, para que la ciudad crezca cada vez más, para que produzca, para que haya más empleo, para que esté más limpia, para que esté más ordenada y para que todo lo que haga y todo lo que sucede en Cañada de Gómez sea en beneficio de la ciudad y de los cañadenses. Sabemos que desde el 10 de diciembre el Consejo tendrá una nueva conformación. ¿Qué le podés decir a la gente que cambiará en la ciudad? Bueno, principalmente, a ver, y una de las cosas que nosotros veníamos diciendo en los medios, y lo decíamos también en las redes y también a raíz de lo que la gente nos decía en cuanto a este gobierno que hoy está terminando su mandato, es que estaban de acuerdo con muchas cosas que había hecho este gobierno pero que querían que cambie. Y una de las cosas que decíamos nosotros era, bueno, independientemente de la cuestión del Ejecutivo, de la Intendencia, si realmente se quería que Cañada empiece a cambiar, Cañada tenía que cambiar la composición del Consejo. Y eso es lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre y esperamos que siga ocurriendo en el 2025 y en el 2027. Yo creo que ahora el hecho de que volvamos nosotros a ingresar al Consejo Deliberante, se abre una nueva etapa de diálogo donde una voz que ya estuvo en el Consejo va a volver a estar y que va a ser ni más ni menos que un canal, un canal por el cual todos los cañedenses van a poder saber y trasladar todo lo que pasa en Cañada de Gómez dentro del Consejo Deliberante. Creemos que el Consejo es el lugar donde se dan las principales batallas en cuanto a lo que tiene que ponerse de manifiesto, a lo que Cañada necesita, a lo que los ciudadanos muchas veces reclaman, que no tienen nadie quien los escuche, y nosotros sin duda alguna vamos a ir a ese canal y esperamos justamente el cambio y vamos a trabajar para que el cambio sea para bien dentro del Consejo Deliberante, que sea un lugar donde haya diálogo, que sea un lugar donde también haya confrontación, pero no confrontación personal, sino confrontación de ideas. Nosotros siempre, en todo momento, tuvimos presente el hecho de que nosotros lo que debatimos son ideas, lo que debatimos son proyectos, no vamos contra las personas, porque justamente creemos que eso es lo que lleva a la construcción, a la persona como individuo, a la familia y por supuesto a la ciudad. Además del cambio en el Consejo, también lo mencionabas, en el Ejecutivo, bueno, ¿cuáles son tus expectativas para esta nueva Intendencia? Mirá, la verdad que como siempre y como algo nuevo, son muy grandes, son importantes, esperemos que puedan estar a la altura de las circunstancias y como te decía, nosotros más allá del signo partidario que esté gobernando, siempre vamos a trabajar en pos de la ciudad. Ahora, bueno, esperamos que justamente a raíz de estos 20 años en los que ha estado Estela Clerici en el Gobierno, que sea una revisión absolutamente de todo lo que se hizo, que puedan ponerse las cuentas claras, que esa transparencia que supuestamente siempre tuvieron como bandera, que hay que ver si es cierto o no, que se revisen los números, que se analice absolutamente todo, y por sobre todas las cosas esperamos que el nuevo Gobierno sea austero, que realmente se verifique si existen deudas o no. El otro día escuchándola, la Intendente Saliente decía que entregaba un municipio impecable, sin deudas y demás, cuando realmente sabemos que no es así. Hoy por hoy se están adeudando horas extras a empleados de junio, julio y agosto. Hoy por hoy sabemos que hay deudas con proveedores de la ciudad y que el Estado Municipal de repente a veces le reclama a los contribuyentes el hecho de que no estén al día con sus deudas o multas. Bueno, el Estado Municipal debería dar el ejemplo. Y por sobre todas las cosas, y una de las cosas que nosotros también hemos dicho desde el principio, hoy por hoy el municipio tiene una deuda que arrastra 20 años, desde el momento en el que asumió Estela Clérisi, con la caja de jubilaciones municipal. Una deuda que hoy por hoy es de 1.300.000 pesos. Desactualizada esa deuda es al año 2003. Así que espero que este nuevo Gobierno realmente tome este asunto entre manos, porque es una deuda que el municipio tiene con la caja de jubilados y pensionados municipal, y que eso realmente pueda ponerse al día. Hoy por hoy esa deuda puede estar rondando cerca de los 200 millones de pesos, cuando tengamos en cuenta que sobre fin del año pasado se ha hecho una modificación a la ordenanza de la caja, impulsada por el actual Gobierno, donde hoy por hoy la caja tiene un déficit de 50 millones de pesos. Y cuando en realidad el municipio es quien le debe muchísimo más. Así que esperamos que esas cosas se corrijan, y que si hay inconsistencias en cuanto a los números, se tomen las medidas que realmente se tengan que tomar. Y en cuanto... Te interrumpí, perdón. No, no, también. No, no. Pero sobre todo las cosas, como te decía, las expectativas son grandes. Esperamos que esto acá realmente... Y obviamente todo lo que sea beneficioso para Cañada lo vamos a acompañar de este Gobierno, pero también vamos a llevar la agenda que nosotros hemos tenido, no solamente estos dos años en los que hemos estado fuera del Consejo, sino durante los cuatro años un montón de proyectos que han sido rechazados y otros proyectos que han sido aprobados, que no se ejecutaron y que se ejecutan a medias, como por ejemplo la ordenanza del control poblacional de los perros. Pero otra parte, un montón de cuestiones también relativas a la baja de impuestos, a beneficiar impositivamente al ciudadano, con cuestiones que pueden beneficiar no solamente a las industrias, a los comercios, sino también a los ciudadanos cañenses en general, como es la eliminación del impuesto municipal, en lo que son las facturas de gas, las facturas de luz. Sabemos que eso es muy importante y en beneficiar a lo que es, como te decía, a la industria, al comercio, porque sabemos que la reducción impositiva a aquellos que quieren emprender, a aquellos que quieren producir, a aquellos que quieren generar empleo, es en beneficio de toda la ciudad. Quería consultarte porque en tu gestión anterior sabemos que renunciaste al 50% de tu dieta. ¿Para esta oportunidad pensás continuar con lo mismo? Sí, por supuesto. Por supuesto, y va a ser un proyecto que vamos a volver a presentar al Consejo. De hecho, es algo que lo hablamos con Matías antes de las elecciones generales del 10 de septiembre, y era uno de los 5 puntos importantes que nosotros teníamos para que se vuelva a evaluar otra vez la baja de la dieta, del sueldo de los concejales. Por supuesto que si no se aprueba, como ya sucedió una vez, yo me he comprometido públicamente y lo vuelvo a hacer, a donar el 50% de lo que es la dieta, pero también creemos que va muchísimo más allá del hecho de un número o de un porcentaje, sino que creemos que es un gesto que tiene que tener la clase política hacia el ciudadano. Bueno, hoy por hoy vos tenés a policías, enfermeros, empleados de comercio, gente que labura todos los días, que todos los días trabaja 8 o 10 horas y que en ninguna manera alcanza a ganar un sueldo de 600.000 pesos, y como puede ser que un concejal que trabaja muchísimo menos y que está al servicio justamente de la gente, un concejal representa al ciudadano que esté ganando 600.000 pesos o más, en muchos casos. Así que por supuesto que vamos a volver con eso y vamos a volver a presentar un proyecto para que hoy por hoy se modifique la ordenanza que en el 2015 estableció el aumento para los sueldos de los concejales. Y yendo al plano nacional, ¿qué nos podés decir de las últimas elecciones, de los resultados que se dieron? Quería preguntarte también si tenés resultados de encuestas hasta el momento. Bueno, yo creo que la principal encuesta fueron las elecciones del 13 de agosto. Cañada de Gómez sin duda alguna eligió a Javier Milei, eligió a Javier Milei, fíjate que estuvo arriba de él, aquí en Cañada, cerca del 35% de los votos, muy lejos del resto de los candidatos. Y más allá de las encuestas, ya que decía justamente a las encuestas que se vienen manejando ahora, hoy por hoy le pueden dar algunas sí, otras no, ganador en primera vuelta, pero independientemente de eso, es evidente que, digamos, cuando durante mucho tiempo se buscó un cambio verdadero en lo que es la política de nuestro país, en la manera de hacer política, política económica, la matriz productiva, el único que verdaderamente trajo y está produciendo un cambio verdadero es Javier Milei. Cañada de Gómez lo eligió, sin ninguna duda, con mucho mayor ventaja a otras fuerzas políticas y creemos y estamos trabajando, por supuesto, para que sea nuevamente electo y que gane el 22 de octubre. No sé si en primera vuelta o no, más allá de eso, nosotros creemos que es importante y que Cañada de Gómez lo ha elegido y creemos que es importante y está a la vista de que Javier va a producir, sin ninguna duda, un cambio de 180 grados en lo que es la política argentina. Por eso, por eso justamente el resto de las fuerzas políticas están asustados, no saben qué hacer y porque se los ha puesto en evidencia que durante todo el tiempo que ellos han gobernado, que se han alternado en el poder, los únicos que se han enriquecido han sido los políticos y nosotros hemos sido los que nos hemos como ciudadanos, nos hemos empobrecido. Eso se tiene que terminar. Javier Milei tiene un proyecto concreto, él desde hace más de un año que ha llevado sus propuestas concretas a la ciudadanía, dijo no solamente lo que iba a hacer, sino que también dijo cómo lo iba a hacer. Así que esa es una de las cosas que a nosotros a nivel local nos caracteriza y por eso estamos alineados a nivel nacional. Y por eso obviamente le estamos dando todo nuestro apoyo porque creemos que si Argentina de acá a unos años quiera realmente volver a ser potencia mundial, es de la mano de Javier Milei. Pero por sobre todas las cosas y como siempre decimos, nosotros vamos más allá de lo que es una persona o un partido. Nosotros seguimos ideas y creemos que las ideas que hoy está plasmando Javier son las ideas de la libertad que hicieron grande Argentina y que en 1895 lo hicieron una potencia mundial y creemos que debemos volver a abrazar las ideas de la libertad para volver a ser potencia. Como recién decías, Javier Milei sacó una gran cantidad de votos en distintas provincias, pero hay temas que plantea, que hicieron mucho ruido en la sociedad y quería que nos des tu punto de vista, por ejemplo, lo que es la venta de órganos. Sí, bueno, eso yo invito a, por ejemplo, a todos los que lo han planteado y vos fíjate, una de las cosas es que cuando él habla de eliminar la pauta oficial, muchos periodistas sacan de contexto, aprovechan justamente esas cuestiones y las sacan de contexto porque eso se dio en una entrevista y debatiendo una cuestión pura y exclusivamente filosófica. Si de repente nos tomamos el trabajo, nos tomamos el trabajo de tomar la plataforma de gobierno de Javier Milei, en ningún momento está planteado ni la venta de órganos, ninguna de esas pavadas que muchos están hablando, sino que realmente son propuestas serias, como así tantas otras que se sacan de contexto, porque justamente de otros espacios políticos como realmente no tienen propuestas, tenemos hoy el actual candidato a presidente y ministro de Economía Sergio Massa, que con las últimas medidas que está tomando está perjudicándonos económicamente, han destruido también la matriz productiva durante los últimos años que han gobernado, y después por otra parte tenés a Patricia Bullrich que no tienen propuestas, y vos fíjate que el único norte que tienen, en vez de proponer, tirar propuestas superadoras a lo que plantea Javier, cómo solucionar la inflación, cómo solucionar la seguridad, lo único que hacen es sacar de contexto cuestiones o charlas o videos viejos para pegarle, porque no tienen propuestas, ¿entendés? O sea, lo único que hacen es ver cómo intentan perjudicarle en vez de decir la ciudadano argentino, no, nosotros esto lo vamos a solucionar de tal manera, vamos a mejorarlo así o vamos a mejorarlo así, no, lo único que tienen en mente es tratar de pegarle para bajarlo, y no lo pueden hacer porque la gente no es tonta, la gente ya se informa, la gente tiene acceso por medio de un teléfono a otros medios donde puede escuchar las propuestas y sabe que Javier te habla con la verdad. ¿Y en cuanto a la educación pública? La educación pública, bueno, lo vuelvo a decir y reitero, pueden ir a la plataforma de gobierno de la libertad avanza, es absolutamente falso que se va a sacar la educación pública, es absolutamente falso que se va a sacar la salud pública, como también dicen, sino que se va a modificar y no es ahora, por eso hay que también entender la forma de financiamiento. Fíjate que Javier ha expuesto su plan de gobierno en reformas de tres generaciones y cada una de esas generaciones de reformas tiene lo que se llama, digamos, una continuidad, o sea, primero tenés que hacer una cosa, después tenés que hacer otra, después tenés que hacer otra, y cuando terminás de tomar determinadas decisiones y medidas, se pasa a la otra generación de reformas. Puntualmente, en lo que es relativo a lo que es la salud pública y a la educación, eso forma parte de lo que son las reformas de tercera generación, y esto te lo digo y te lo afirmo, en ninguna manera va a dejar de haber educación pública ni salud pública, sino que solamente se va a cambiar lo que es la manera de financiamiento. Así que en eso pueden estar absolutamente tranquilos. Y otro de los temas que tuvo mucha repercusión también y se habló mucho, y hay confusión, es el tema de la dolarización. ¿Pensás que se puede llevar a cabo la dolarización en Argentina? Y si nos podés dar un ejemplo de cuánto ganaría hoy en día un empleado, por ejemplo, de comercio, un promedio. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, y si bien vos lees o escuchás en los medios o podés leer que se habla de dolarización, es desde un primer momento, desde un primer momento, él habló de ir a un sistema de libre competencia de monedas. No es el bimonetarismo de Ulrich que plantea, lo cual es una locura, porque nos llevaría a una hiperinflación cuando vos tenés solamente dos monedas. Puntualmente, hoy por hoy, los políticos nos roban mediante el impuesto inflacionario, mediante la emisión indigriminada de pesos, mediante el aumento de la oferta de pesos, cuando sabiendo que no hay una demanda como tal, tratando de inflar de manera artificial el consumo, nos están llevando a la inflación de hoy, que estamos arriba del 124%. Entonces, es evidente que nosotros no queríamos el peso. La idea, justamente a través de esta libre competencia de monedas, es que los argentinos podamos elegir en qué moneda comerciar, y es obvio que mayormente hemos elegido en qué moneda ahorrar y en qué moneda hacer un montón de nuestras transacciones. Hoy por hoy tenés un vehículo cotizado en dólares, que esto acá, de hecho, no es de ahora, sino que hace mucho. Tenés un inmueble que se cotiza y las operaciones que se hacen también son en dólares. De hecho, cualquiera que quiere y tiene la posibilidad de ahorrar no va a ahorrar en pesos, porque sabés que hoy tenés 10.000 pesos y sabés que dentro de una semana o dentro de un mes tenés mucho menos. Entonces, cuando uno intenta justamente ahorrar o tratar de escapar de la inflación, no lo hacen pesos. Hoy por hoy, el plan de Javier es hacer una libre competencia de monedas. De hecho, se puede hacer, contrariamente a lo que planteó el presidente de la Corte Suprema, Rossati, que dijo que si se eliminaba el peso, la dolarización era inconstitucional. Bueno, justamente no se va a eliminar el peso, porque se va a poder seguir con el peso, pero también vas a tener la posibilidad de hacer mediante mecanismo, mediante el rescate puntualmente de lo que se llama la base monetaria, no quiero ponerme tan técnico, mediante lo que es el rescate de la base monetaria y las LELICS, justamente de rescatar ese pasivo monetario para que empiecen a circular los dólares. Eso se puede hacer, no hay un solo plan, sino que hay 5 planes para hacerlo y la dolarización, digamos la transferencia justamente de eso, es al precio de mercado, al precio en el que se realice hoy por hoy, estamos en cuánto, 7.30, 7.40, 7.45, así que en el momento en el que se vaya a dónde se va a hacer a precio de mercado. Lo que ocurre justamente es que también todos los precios se van a trasladar a dólares, así que si vos, hoy un ejemplo, vas a estar ganando 500 dólares, también los precios de los bienes y servicios se van a pasar de pesos a dólares al precio del mercado que se haga. Muchísimas gracias, Franco, por tu visita, felicitaciones otra vez, seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a dialogar. Sí, sin duda, bueno, agradecidos a ustedes, agradecidos a todos los cañadenses que nos acompañaron, bueno, y decirles que obviamente no esperamos hasta el 10 de diciembre, sino que ya estamos trabajando desde hace mucho porque tenemos como prioridad nuestra ciudad, tenemos como prioridad al ciudadano cañadense y vamos a estar trabajando dentro y fuera del Consejo por todo lo que pueda mejorar cañada. Tenemos nuestro local de la Valle 918 abierto para que se puedan acercar, estamos justamente organizando hoy a las 8 de la noche, tenemos una charla de fiscalización para las elecciones del 22 de octubre y bueno, tenemos actividades permanentemente, el local está abierto todos los días e invitamos a todos, agradecemos a todos los que se fueron sumando desde hace tiempo e invitamos a todos aquellos que se quieran acercar, Fuerza Libertaria es una fuerza abierta para que todos los que quieran trabajar para cañada de Gómez. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.